Recién un poco le anticipaba a dónde me paro desde el punto de vista editorial para reflejar algunas de las cosas que han pasado en los últimos días, ¿no? Creo que Margarita Stolbizer tiene razón cuando dice que Cristina Fernández de Kirchner debería estar recorriendo los tribunales día por medio. Porque es mucho lo que tiene que explicar. La magnitud de las pruebas, de los indicios, de las cosas que se han descubierto en los últimos días. Digo, no solamente se trata claramente de los 12 años más corruptos de la historia democrática argentina, sino además el hecho de sentirse impunes, el hecho de pensar que se iban a quedar a vivir como una suerte de emperadores eternos, los ha hecho cometer errores, han dejado huellas por todos lados, dedos pegados, que es bastante fácil para quien quiere investigar, por supuesto, reconstruir todo lo que ha ido pasando en esta actitud permanente delictiva que han tenido desde el Estado. Mire, si usted me pregunta, coincido con lo que dice Margarita Stolbizer, voy un poco más allá. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner debería estar presa, pero no es por una opinión mía, no es un hecho subjetivo de mi parte. Simplemente, simplemente le recomiendo nuevamente que lea a cualquiera que le interese el tema lo que ha sido, primero, el informe, y segundo, la ampliación rigurosa, detallada, de lo que Gerardo Polichita y el fiscal Maíquez, ambos fiscales, han descrito como un verdadero sistema, un plan sistemático para saquear al Estado, llevado adelante por una organización delictiva, por una verdadera asociación ilícita que fue comandada primero por Néstor y después por Cristina Fernández de Kirchner. Así que, en ese sentido, más allá de que tiene que ir a dar explicaciones, yo creo que la inmensa mayoría de la gente se da cuenta lo que ha hecho Cristina durante estos últimos tiempos y lo que ha hecho la familia Kirchner con sus funcionarios, con sus ministros, no han dejado ministerios, no han dejado oficinas públicas sin prostituir, pero lo que a mí me parece más grave de todo, más grave de todo, son dos cuestiones que cuesta explicarla desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista de la lógica, de la razonabilidad, solamente tienen explicaciones en el campo de la psicología. Mire, la primera es un poco lo que hablábamos con Nicolás Winiaski recién, esa cosa sin límites, esa voracidad, esa desesperación, esa codicia terrible que uno podría ejemplificar básicamente con aquella imagen, que la hemos pasado varias veces, pero es casi el símbolo, el emblema de lo que fue el kirchnerismo. Néstor Kirchner abrazado, casi con éxtasis, a una caja fuerte. ¿Se acuerda? Le decía que esto, la verdad que es muy complicado de explicar, porque la lógica, no sé, no entra ni siquiera en la lógica de los estafadores, ¿no es cierto? Todos se ponen en cierto límite, se cuidan, pero esto es como una especie de barril sin fondo, de meter la mano en una lata que es infinita y en la cual se sigue robando. No tengo otra explicación que la bulimia de poder, que esa voracidad que no explica a los políticos, sino que explica a los psicológicos de poder y de dinero, por supuesto, es la única explicación que tiene. Ahora, el otro elemento que es realmente incomprensible, que no se da en todos los casos de corrupción a lo largo de la historia, tiene que ver con haber involucrado prácticamente a todos sus familiares y a todos sus seres queridos. Y pongo seres queridos en este signo de pregunta, porque lo digo con todo respeto, ¿qué hay que tener en la cabeza? ¿Qué hay que tener en el corazón? Hay que ver si uno tiene alma a la hora de involucrar a sus propios hijos en situaciones conflictivas que sabe que lo van a marcar para toda la vida, como ya están marcados, como están marcados Florencia y Máximo Kirchner. Ni hablar de la sobrina de la hija de Alicia de Romina Mercado, de la propia Rocio García, la madre de los dos nietos, de los tres que tiene Cristina Fernández de Quine, y por supuesto también del tío Lázaro, al que ya lo tenemos que considerar como parte de la familia. Eso tampoco es una lógica. Muchas bandas de delincuentes que andan circulando por la historia argentina y por la historia universal tratan de preservar a su familia. Muchas veces ni la mafia, ni la mafia permite que se manche la memoria de las mujeres, de las esposas, de las madres, tratan de tomar distancia de eso para protegerlos. Fíjese que hablando de Lázaro Báez, hay algunos negocios como el tema Otesur que bien vale la pena poner en imagen para que usted vea de qué manera Máximo Kirchner no solamente dejó los dedos, como dicen en el barrio, puso el gancho en los contratos. Cristina Fernández de Kirchner firmó en el año 2007 con Lázaro Báez un convenio para construir una obra a cambio de un terreno en el Calafate. ¿Cuál era la obra? El Hotel Boutique Los Auses. Máximo Kirchner ya figuraba como responsable en los contratos familiares. Fue él mismo quien firmó el convenio con la constructora de Lázaro. El contrato entre Báez y la familia Kirchner contemplaba la construcción de un spa y una de las cabañas del hotel más lujoso del Calafate. Bueno, cuando le hablo de esa vinculación cuasi familiar, no solamente estoy pensando la última noche que estuvo Néstor Kirchner en vida cenando con Cristina y cenando con quién, con Lázaro Báez. No solamente el tema histórico del mausoleo que todos conocemos, ni la montaña de obra pública que le fue entregando a cambio de los retornos, sino también hasta en un momento viajaban juntos en el avión Máximo Kirchner y los hijos de Lázaro Báez, aunque salían separados y al parecer decían que no se habían enterado, no se habían visto en el avión ni en la cola al subir Máximo y los hijos de Lázaro Báez. Lo que han denunciado Margarita Stolviser y Silvina Martí, que está acá para hablar en especial de este tema, tiene que ver con un nuevo delito que ha cometido Cristina Fernández de Kirchner que tiene que ver con la insolvencia fraudulenta. Han hecho una maniobra tan burda, tan burda, se ha desapoderado, ha cedido casi todas sus propiedades y casi toda su fortuna. Y además fíjese, fíjese con qué falta de respeto la inteligencia de los argentinos. El 13 de mayo, el doctor Claudio Bonadeo la procesa a Cristina Fernández de Kirchner, el primero de los procesamientos por el tema del escandaloso dólar futuro. Tres días después, tres días después, Cristina Fernández de Kirchner cede absolutamente prácticamente todos sus bienes. Las mansiones de Calafate, las casas de Río Gallegos, los departamentos de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, los millones de dólares, los cede para que no puedan decomisarse, no puedan quitarle esos bienes que seguramente pertenecen a la gran mayoría de los argentinos y deberían volver a sus verdaderos propietarios. Fue una maniobra muy dura. Cristina se hizo rica por afuera de la ley y rápidamente, de un día para el otro, se hizo pobre. También por afuera de la ley cometiendo otro delito. Bueno, a veces se le escapa, a veces se le escapan las ideas y se le escapan las huellas que han dejado, como esta cosa, que al propio Máximo Kirchner se le escapan hasta los sándwiches en la Cámara de Diputados. ...el gobierno en el 2015 con 63 pozos explorados. ¿Qué razón, diputado? Cayó el 40%. Diputado Negri, diputado Negri. Los equipos de perforación. 40% Diputado Negri, diputado Negri. Los equipos de perforación. Ole, ole, gritaban algunos de los muchachos ahí. Son cosas graciosas, simplemente para ponerle un poquito de picante. Un tema que es dramático, porque estamos hablando de insolvencia fraudulenta. Esto está tipificado en el Código Penal y tiene una pena de hasta tres años. Fíjese qué dice el artículo 179 del Código Penal respecto de lo que ha pasado. Ahí está bien claro. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, quien en el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruye, inutiliza, daña y básicamente trata de esconder los bienes. Ahí estamos viendo la segunda parte. Oculta o hace desaparecer sus bienes de su patrimonio fraudulentamente para disimular su valor. Yo le decía que han involucrado no solamente a Máximo Kirchner, como veíamos recién, firmando los contratos, recibiendo cheques por habitaciones que no se ocupaban, sino también a su esposa o a su mujer, mejor dicho, a la madre de dos de los nietos de Cristina Fernández de Kirchner. El plan Argentina Sonríe realmente generó la posibilidad de llorar. Da ganas de llorar el plan Argentina Sonríe. Fíjese de qué manera Cristina lo presentaba con una actitud tan demagógica que uno empezaba a sospechar e hizo muy bien en sospechar. Un programa de salud bucal de todos los argentinos. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Desde el arreglo de una carie, desde un conducto, desde una extracción, cuando la pieza está definitivamente perdida, hasta lo más moderno, y por eso se llama Argentina Sonríe. Que a la gente pobre, que a los pobres de este país, que le faltan los dientes y que no pueden sonreír con dignidad, que no pueden comer y masticar como lo indica el plan alimentario, que además esas bocas no son revisadas y también muchas veces son focos de infección importante que pueden afectar la salud de la gente e inclusive la vida. Bueno, tengan acceso y que la extracción no sea la solución. Ay, 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 hablando del tema de la dentadura y odontología, se podría hablar de la mordida, ¿no? De la mordida de los Kirchner, ¿no? De los sectores más humildes. Porque fíjese que en este caso las denuncias son muy fuertes. La ha hecho en este caso Graciela Ocaña y hoy le han hackeado la página a Graciela Ocaña. ¿Qué dice Graciela Ocaña? Primero, que todos esos vehículos de los que hablaba Cristina, que transformaban en una suerte de consultorios odontológicos ambulantes, todos fueron contratados, fueron comprados por adjudicación directa, no hubo licitación. Pero además hay 4 millones de pesos de la caja chica, todos gastos que no se pueden explicar, suntuosos. Estamos hablando de carteras, de marca lujosísimos, de sesiones de spa. Mucho va a tener que explicar porque están haciéndole una denuncia por manejo fraudulento del dinero a Rocío García, que acaba de parir su segunda hija y que seguramente va a tener que explicar ante el juez de qué se trata. Pero en aquella época Cristina la realzaba y hablaba, por supuesto, que es de la madre de su nieto, solo de su nieto en aquella época. Bueno, Rolando, yo quiero agradecerte a vos, a la doctora García, que bueno, ya saben, es la mamá de Néstor Iván, pero no tiene nada que ver. Rocío García, que fue también una de las organizadoras de esto y que fuera hace tiempo atrás, cuando el hospital de Río Gallegos era un hospital modelo y hospital escuela en el país, llegó a ser la jefa del servicio odontológico del hospital y que hoy está junto a Rolando y junto a otros coordinando precisamente este plan, agradecerle a todos los profesionales, a los auxiliares. Bueno, en el caso de Florencia, estudiar cine le sirvió para participar de una verdadera película de terror, ¿no? Florencia Kirchner, dos cosas. Primero, esta cesión de su dinero, de todo lo que tiene que ver con esos casi 5 millones de dólares termosellados que en su momento sacudieron, impactaron tanto a la opinión pública, estaban dentro de su caja de seguridad, dentro de una caja de seguridad de Florencia Kirchner y obviamente no podía explicarlo. Allí estamos viendo el allanamiento que se hizo en el Banco Galicia en su momento y fue muy fuerte como imagen, todo lo que la imagen habla, ver esos millones de dólares en manos de Florencia Kirchner, cedidos precisamente a esta parte de la denuncia que ha hecho la doctora Stolbicis y la doctora Martínez, cedidos por Cristina Fernández de Kirchner, pero la cuestión no queda solamente allí. Florencia Kirchner no está recibiendo ningún tipo de ingreso, es que, bueno, creo que no ha tenido trabajo nunca, nunca ha trabajado, no se les conoce un trabajo. Sin embargo, ella reclama un sueldo de 57 mil pesos porque figura como gerenta de Los Sauces, de la hostería del Hotel Los Sauces. Es una gerencia muy particular. Primero tiene un solo empleado que es el jardinero. Le pagan 57 mil pesos, dice ella como gerenta. El juez le pidió los recibos de sueldo. Llevaron los recibos de sueldo, pero una truchada tras otra, un papelón tras otro. Los recibos de sueldo no tenían la firma de nadie. El domicilio que tenía el recibo de sueldo era trucho. Y además le daban una suerte de plus por asistir todos los días y por asistencia perfecta cuando ella vivía aquí en San Telmo y no era una gerenta que ejercía en Los Sauces. Así que difícil que recupere ese dinero porque también tiene que aclarar muchas de las cosas. Fíjese que Margarita Stolviser cuando hace la denuncia del tema de los dólares de Cristina y de los dólares de Florencia lo dice con toda claridad. A esta altura lo que importa no es si Cristina dijo que tenía los 40 millones y los 40 millones son estos. No cierra de cualquier manera el dinero, ni si es de ella, ni si es de Florencia, ni siquiera si es de las dos juntas lo que está depositado. El problema es cómo alcanzaron a juntar semejante montaña de dólares con un sueldo de funcionario público de la señora Kirchner. Florencia no ha tenido trabajo ninguno. No hay demasiadas imágenes de Cristina Fernández de Kirchner junto a Lázaro Báez. Dicen que Cristina tenía cierto rechazo no ético, estético de Lázaro Báez lo consideraba un empleado, un hombre menor que hacía el trabajo sucio de la familia, pero allí estamos obviamente en el mausoleo de Néstor Kirchner que es uno de los monumentos a la corrupción que luego tendremos que revisar todos los argentinos respecto de esta situación. Pero el SPA, la ampliación que construyó Austral Construcciones en los terrenos comprados a precio vil también, porque en una sola operación hay un delito tras otro. Comprar a precio vil a 7 pesos con 50 al metro cuadrado que se lo vendían a Cristina Fernández de Kirchner sin ningún problema, fíjese. Después Cristina le dice yo te voy a ceder, por escrito, te voy a ceder el terreno a cambio de las ampliaciones, de construirme el SPA y las mejoras. Después no se lo cede, Cristina, tampoco figura. O sea, se lleva terrenos que son de todos, terrenos fiscales, después lo engaña hasta el propio Lázaro Báez y se queda con las dos cosas, Cristina, ya que estamos, vamos para adelante. Y el último de los casos tiene que ver con Romina, Romina de Los Ángeles Mercado. Romina de Los Ángeles Mercado batió todos los récords. Si fuese por ella no habría desocupación en la Argentina porque tiene multiempleo. Lo que pasa es que tiene empleo de ambos lados del mostrador. Por ejemplo, ha sido empleada de la Procuración del Tesoro y sin embargo, simultáneamente era empleada de Cristóbal López en su financiera en MIS. Era directora de Otesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner. Es abogada de la sucesión de los Kirchner, de Néstor Kirchner, de la muerte de Néstor Kirchner. Y además, por supuesto, figura con un sueldo y como empleada del Banco Nación. Bueno, Romina de Los Ángeles Mercado también va a tener que dar este tipo de explicaciones ante la justicia. Cristina ha dicho en las últimas horas, a través de su abogado y por algunos medios kirchneristas, que le va a sacar millones de pesos, millones de pesos y de euros a los periodistas que ha denunciado, a Jorge Lanata, a Nicolás Wineacki. Me han involucrado a mí también, pero que yo sepa, Cristina a mí no me denunció. Tengo otros que me han denunciado, a Aníbal Fernández, por ejemplo. Pero los portales kirchneristas hablaban también de mí y, por supuesto, de Margarita Stolbizer, dice que les va a sacar fortunas y las va a donar a dos hospitales. Ya tiene decidido a qué hospitales. La verdad que la preocupación de Cristina es muy grande, porque ya faltan seis días. Dentro de seis días, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que prestar declaración indagatoria, es decir, como sospechada, frente al doctor Julián Ercolini. Todo el mundo en tribunales que lo conoce al doctor Ercolini dice que si llama a declaración indagatoria, en un corto plazo, en un mediano plazo, va el segundo procesamiento para Cristina Fernández de Kirchner. Ahí, digamos, empieza a acelerarse un poco todo lo que tiene que ver con la investigación profunda de lo que ha hecho Cristina desde el poder. Pero la verdad, mirándolo desde el costado humano, creo que ahí no está lo más grave para ella. Lo más grave va a estar en la conciencia. En la conciencia de la expresidenta de la nación, explicarse a sí mismo, a sí misma cómo hizo, cómo hizo para involucrar y para convertir a toda una familia en corrupta con K, con K de Kirchner. Le doy mi palabra.